A ver, ahí está. ¿Me escuchás, Rafa? Ahí estamos, ahí estamos. Sí, tenía un inconveniente con mi retorno. Además, justo estaba pasando el servicio de los bomberos que van a una urgencia. Entonces, escuchaba absolutamente nada. Pero bueno, escuchaba lo que decía Santo. Estuvo la senadora nacional, Florencia López, en la EPEC número 1, acompañando el desarrollo del proceso de inscripción para los cursos gratuitos. Pero en relación a este destino de fondos para la obra pública, y en este caso para una inversión privada, en realidad, que trabaja en el sector de la yosadita, escuchemos lo que decía la senadora Florencia López. Dale. Ahora se destinó fondos para la yosadita, y no para la obra de la provincia. La verdad que no, no sé. No sé si se habrán destinado fondos para la yosadita. Se anunciaron 800 millones, más o menos. Bueno, la verdad que no tenía esa información. Nosotros seguimos peleando. Para que vengan los fondos que a la yosadita le corresponden. No solo materia de obra, sino todos los recursos que estamos pidiendo. ¿Cómo está? También dice que trabaron las obras, al menos algunas obras para la provincia. Vi un video del diputado. Y bueno, o sea, hoy aplaudirse por decir, sí, logramos esto cuando realmente la gente ha acompañado, porque es diputado nacional, es la obligación que tenemos de que las obras se tomen en la provincia de la yosadita. Lo que no me queda claro es que antes decía que los fondos habían venido, y ahora dicen que destrabaron los fondos para que vengan. Eso, bueno, tendríamos que aclarar lo mejor. Bueno, tampoco hay tanta claridad, Rafa, respecto de si el gobierno, en este caso, va a firmar con las empresas directamente, si se le va a pagar directamente a las empresas. O sea, ¿deberían firmar otros contratos? No, no, lo que tenemos información vamos a ampliar mañana, nosotros con una entrevista con el ministro Marcelo del Moral, quien habla justamente al respecto. Mañana, en la primera mañana de la 91.1, vamos a tener la palabra del ministro de Infraestructura. ¿Cuál es la lógica de cómo aplica esto? Esto es, el gobierno nacional deposita en una cuenta a nombre de Vialidad Provincial, en general, a nombre de Vialidad Nacional, y que Vialidad Nacional después traslada a Vialidad Provincial, que depende justamente del Ministerio de Infraestructura, y a partir de ahí se hace el pago de las certificaciones de obra. Certificaciones de obra que si no se abonan, automáticamente se bloquea el envío de recursos. El envío de recursos, en este caso, fue bloqueado por decisión absolutamente arbitraria del gobierno nacional, que dejó sin ese financiamiento a la provincia, sobre todo en estas obras que se habla, bueno, de la firma de un nuevo convenio, que ese convenio incluiría solamente obras viales que están en ejecución en este momento, por caso, el Ayotón del Chacho, por caso, el cruce a Chilecito por el Velasco, por caso, el camino a Pircas Negras, digo, son las obras que estarían dentro de ese convenio que se firmaría, que se hubiese firmado, en realidad ya hace un par de días, el 10 de junio estaba prevista la firma, pero por imperio de algún pedido especial que hizo un sector aparentemente vinculado con Martín Menem, se bloqueó esa firma del convenio y que se espera firmarse aparentemente, según dicen, antes de que finalice este mes de junio. La verdad que da muy pocas posibilidades, digo, por el tiempo, que vaya a ser en estos últimos días de junio, pero nunca está descartado, usted sabe que la política se resuelve a veces de un telefonazo, y veremos si eso termina pasando. Decía que la senadora Florencia López y el ministro de Educación, Aril Martínez, estuvieron acompañando el desarrollo del proceso de inscripción para los cursos dentro de estas capacitaciones gratuitas en robótica, en informática, en inteligencia artificial. Más de 350 chicos finalmente van a ser parte de esos cursos, pero escuchemos lo que decía tanto la senadora Florencia López como el ministro Ariel Martínez, ministro de Educación, en relación a este programa Generación T. Obviamente acompañado del ministro de Educación de la provincia, con esto que se da inicio, que es un programa que se llama Generación T, que como primera acción del programa tiene que ver con capacitaciones a los chicos que están terminando las escuelas secundarias, técnicas y obviamente con orientación informática, gracias a un convenio que hemos firmado, en el caso particular mío como senadora, con la empresa de Buenos Aires, Stream B, que va a permitir estas capacitaciones gratuitas y obviamente también lo firma el Ministerio de Educación para que puedan dársela a nuestros chicos. Tenemos más de 350 alumnos que ya lo están haciendo, sé que, digamos, tiene la tecnología muy avanzada y aparte de eso vamos a trabajar también con la provincia para generar una bolsa de trabajo donde la empresa también nos ha ofrecido convenios con distintas empresas del medio, no solo de La Rioja, sino también de todo el país y de otros países para que estos chicos, una vez finalizadas estos cursos, estas capacitaciones, puedan acceder laboralmente. ¿Qué duración tienen estos cursos? Esta primera etapa, sí, seis meses. Creo que hasta noviembre están los chicos trabajando con esto. ¿Tienen pensado hacer también una capacitación posterior con la universidad? Sí, también estamos trabajando con la misma empresa y con otras empresas también a nivel universitario. Así que creemos que los chicos, sé que el Ministerio viene trabajando mucho, por eso les quiero agradecer, Ariel, esta posibilidad de estar abierto a esta empresa que faltaba La Rioja, ¿no, Má?, para que podamos en marcha estos cursos y, bueno, se acercaron al Senado de la Nación, pidieron llegar que seamos como puente y hoy estamos aquí. Así que vamos a tratar de trabajar para que los chicos tengan la formación que las empresas del país y del mundo necesitan en tema tecnológico e informático. ¿Sobre qué se capacita al Senado y si tienen algún título de refugio? Bueno, eso tendría que ver, más que nada, el profe, Marcelo, bueno, las rectoras que son más técnicos, pero creo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con programación, desarrollo de web y todo ese tipo de cosas que hoy es muy importante porque necesitamos que nuestros chicos se queden aquí en el interior. Sé que en Olta también están capacitándose y que puedan obtener trabajo vía virtual como lo es ahora. Así que, bueno, estamos con mucha esperanza con esta nueva formación. Sí, es muy importante fortalecer y agradecerle a nuestra senadora, a nuestra institución, a Victoria, por abrirnos la puerta. Es fortalecer vínculos, cooperación, articulación, no solamente con empresas privadas, sino con las universidades, la ciencia y la academia de nuestra provincia y del país. Es fortalecer una estrategia que ha definido el gobernador como prioritario, que es nuestro polo tecnológico, y hoy nos permite generar a través de la virtualidad contenidos, conceptos que son la demanda latente de todo un mercado que hoy solicita que el desarrollo web, la programación, la robótica, la inteligencia artificial esté a disposición de todas las instituciones y del sistema educativo. Nuestras instituciones siempre están articulando y latentes con todo lo que se necesita en el mercado, pero fundamentalmente con la respuesta que el sistema educativo genera y produce para un plan estratégico que tiene el gobierno de la provincia.